Bienvenidos a Joabon Games. Hoy os traigo Overclocking. Os dejaré un enlace en la descripción si os lo queréis descargar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un teléfono con contestador. Lo he pedido porque necesito la PDA para las sesiones. Tiene dos mensajes. Mensaje 1. Hola Dave. Aquí Moretti del departamento de policía de Nueva York. Espero que haya llegado bien y que el hotel sea de su agrado. Ha surgido otro caso a las 5 de la mañana. Es muy cerca de donde está. Conduzca hasta las afueras de Staten Island y nos veremos allí. Tiene dos mensajes. Mensaje 2. Espera. ¿Quién era? Un teléfono con contestador. Fecha de grabación. Domingo 11 de noviembre de 2007, 8 horas. Hoy he empezado mis reconocimientos en Staten Island temprano. El objetivo de los reconocimientos es la reconstrucción de los recuerdos. No sé qué esperar. Genial. Me he olvidado el abrigo. Puedo desempaquetar estas cosas más tarde. Enhorabuena por la adquisición de su nuevo móvil CEL72i. Gracias a este dispositivo móvil podrá recibir correos electrónicos, realizar grabaciones de voz y, por supuesto, hacer llamadas. Use los iconos de la interfaz gráfica para resaltar y usar las funciones. Para mí, la función más importante es la grabación de voz. Grabo las sesiones y las reproduzco aquí. En ocasiones resulta de ayuda para los pacientes de las sesiones de grupo de volver a escuchar las grabaciones. Antes siempre utilizaba un viejo dictáfono, pero ha dejado de ser práctico. Hola. Hola, soy yo. ¿Y? ¿Todo va bien? ¿Qué quieres, David? Nada. Solo quería decirte que he llegado bien. Vale. ¿Algo más? Escucha, Kim. ¿Podríamos...? Tengo que irme. Hasta luego. Espera. ¿Kim? Ah, genial. No, 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 no Ingram Hola, Terry Hola, Dave ¿Te pillo en mal momento? No ¿Tienes compromisos? Sí, ahora mismo estoy un poco ocupado Vale, pues ya hablaremos esta noche, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta luego Es la demanda del médico, de Kim Ese estafador quiere 5.200 dólares ¿Y para qué? Creo que fue un error redireccionar mi correo electrónico aquí Solo me llegan facturas Buenos días, señor Buenos días Señor McNamara, ¿verdad? Sí Bienvenido al Skyline Hotel, señor McNamara Espero que haya pasado una buena noche Supongo ¿Algo no ha sido de su agrado, señor? ¿Todo bien, señor? ¿Qué? Ah, sí Todo ha estado genial Ah, ha sido una noche corta Ya sabe Comprendo ¿Sabe cuánto tiempo seguirá con nosotros, señor? ¿Cuánto? No, aún no ¿Quién sabe? Puede que nunca me marche ¿Señor? Olvídelo Resérveme una semana para empezar Cuando tenga planes más concretos, se lo haré saber Por supuesto, señor Si necesita cualquier cosa, no dude en decírmelo Le deseo una feliz estancia en Nueva York, señor Necesito un poco de información ¿Dónde está el cajero automático más cercano? Aquí puede pagar con tarjeta de crédito, señor Claro, es solo por si acaso Anoche gasté lo último que llevaba en metálico en ese taxi Que decidió darme una vuelta por la ciudad Diga, ¿acaso parece que no sepa a dónde voy? Los taxistas de Nueva York Pueden ser un poco... Emprendedores ¿Se quedó dormido en el trayecto? Precisamente Lamento oírlo, señor Hay un cajero de United Bank Tracks justo afuera Incluso funciona de vez en cuando Eso me dicen Gracias ¿Dónde se puede tomar una copa por aquí? ¿Ahora, señor? No, aún no he llegado a ese punto Quiero decir, esta noche Nuestro bar está abierto hasta las once Y hay muchos bares en la zona El Nighthawk está justo aquí al lado ¿Me lo recomienda? Si me lo pregunta a mí Le daría una recomendación cualificada En cierto modo Tiene una reputación dudosa Comprende Del todo Necesito llegar a Staten Island ¿Cuál es el mejor modo de llegar? Tome el ferry de Staten Island El atracadero está en el extremo sur de la isla de Manhattan Bien Así que... Así que tomar el ferry Seguro que no es lo más divertido Con el tiempo que hace Podría ser un poco movido, señor ¿Pero es seguro? Bueno, nunca habíamos tenido tan mal tiempo antes Pero si el peligro es excesivo El ferry permanecerá atracado Ah, vale Así que mejor rezar, ¿eh? Hace un tiempo horrible ahí fuera ¿Cuánto llevas ahí? Más de una semana, señor Han tenido que cerrar el puente de Brooklyn A causa de los daños causados por la tormenta Apenas nadie se atreve a salir a la calle Y me he dejado el abrigo en casa Ahora mismo no llueve demasiado, señor Si se mantiene cerca de los edificios Tardará más que calarse hasta los huesos ¿Es posible? ¿Alguien podría enviarle alguna prenda desde casa? ¿Quizá la señora McNamara? Sí, quizá No tendrá un mapa de la ciudad, ¿verdad? Por supuesto, señor Tenga Gracias Déjelo en la habitación Por supuesto Bien, muchas gracias, señor Flynn, señor Señor Flynn, hasta luego Un plano de la ciudad No conozco el lugar demasiado bien Menos mal que lo llevo Ahora no Muy bien Esto va a ser divertido Aquí no queda dinero Menos mal Ya sigo teniendo mi tarjeta de crédito ¿Cómo dice? En este momento no es posible realizar el pago ¿Qué se supone que significa? Sí Seguro que la máquina no funciona Muy bien Supongo que abrirá en esta noche Señor Flynn Necesito un poco de información Tengo que marcharme Hasta luego Que tenga un buen día, señor Un teléfono con contestada Un teléfono con contestada Bien, lo intentaré más tarde No, aún no puedo dormir Con suerte podré dormir algo en los próximos días Ojalá desapareciesen estas malditas pesadillas Un golpe militar en África 300.000 soldados más enviados a Oriente Medio Atentado suicida en Israel Tiroteo en un centro comercial 20 años con las mismas noticias No tengo tiempo para esto No tengo tiempo para esto El perrino parece estar Quizá debería preguntarles a esos dos de antes Buenos días Hace un tiempo horrible, ¿eh? Parece que la ciudad entera se va allá o... Una tormenta increíble ¿Sabe lo que más me cabrea? Eh, no... La cháchara sobre el tiempo que hace Siento De acuerdo, estoy un poco nervioso ¿También sube al ferry? Sí ¿A menudo? Sí, a menudo No nos vamos a hundir, ¿verdad? ¿No sabe nadar o qué? Solo quiero saber si esto es seguro No es de por aquí, ¿verdad? No, soy de... De acuerdo Esto es el ferry de Staten Island Si sabes nadar es seguro, ¿vale? Vale, hasta luego Buenos días Buenos días ¿Usted también cruza? Eso espero Sí El tiempo no pinta nada bien Es la primera vez para mí, ¿sabes? Ya ¿Y este tiempo? Escuche, señor Es muy temprano ¿Vale? Ya, ya comprendo No es de los que empiezan el día con buen tiempo Yo tampoco Disculpe, solo... Señor, usted... Oh ¿Qué? No es nada Solo pensaba que... Le confundí con otra persona Nos vemos Hasta pronto No hay que llevarles mentiras Hasta pronto ¡Suscríbete! Esto debe ser. No parece muy acogedor. ¿Sí? Soy David McNamara. ¿Tiene una cita? Por supuesto. Con el doctor Young. ¿Con qué motivo? Eso me gustaría discutirlo con el doctor Young. Soy un psiquiatra de EDC. ¿Podría abrir, por favor? Está lloviendo. Un momento. Buenos días, señora. Creo que acabamos de hablar. Sí, un tiempo horrible, ¿verdad? Tengo muchas cosas que hacer, señor McNamara. ¿Si tiene a bien seguirme? Sí, por supuesto. Se lo diré al doctor Young. Está aquí. Bien, bien, bien. Aquí estoy, David. Entre. Nuestro chico maravilla de la capital. Bienvenido. Hola, doctor Young. He oído hablar de usted. Me alegro mucho de poder trabajar con usted. Tamara, le presento a David McNamara, el especialista en traumas de Washington. Doctor, el gobierno lo ha enviado para que nos ayude, porque aquí no sabemos resolver nuestros problemas solos. Bueno, no creo que sea precisamente... El señor McNamara y yo ya tenemos el placer de conocernos. ¿Aún me necesita, doctor? No, puede irse. David y yo empezaremos a trabajar. Gracias, Tamara. ¿Siempre está el... ¿Escueta? Tamara, por supuesto. Puede llamarlo eficiencia. Se acostumbrará. Ajá. Tengo entendido que tiene cierta información para mí. Hemos obtenido alguna durante estos días. Quizá deberíamos esperar al detective. Por lo que sé, no debería tardar. No apostaría por ello. Nunca es puntual. En fin, necesitará algunas cosas mías para su trabajo. Echaré un ojo y las reuniré. ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto. Estaré en la cabina justo enfrente del pasillo. Acérquese cuando haya visto suficiente. No tengo la llave. No tengo la llave. No tengo la llave. ¡Ve, usted! ¿Sí? ¿Qué hace usted aquí? Podría hacerle la misma pregunta. No se haga el gracioso conmigo, amigo. Soy el detective Moretti, del departamento de policía de Nueva York. Me gustaría ver sus credenciales. Y rápido. No creo que eso sea necesario, detective. Mi nombre es David McNamara. Psiquiatra forense de Washington. Ah, ¿el loquero? Sí, el loquero. Oh, vaya. Discúlpeme, Doc. Creía que todos los loqueros llevan batas blancas. Muchos sí, pero no todos. Creo que las prendas normales son menos intimidantes para los pacientes. Mi mujer lo ve al revés. Cree que a la gente le impresionan más los polis de paisano que los de uniforme. Llega tarde, Doc. Sí, lo siento. Asuntos personales. No he podido llegar antes. ¿Ha muerto alguien? No. ¿Alguien se ha puesto enfermo? Escuche, detective. Podemos dejarlo ya, por favor. No he podido llegar antes, ¿de acuerdo? Lo siento, Doc. Solo es que soy un tipo curioso. De formación profesional. Pero seguro que lo supera. ¿Superar el qué? ¿Quién es a quien loquero? ¿Usted o yo? Bien, al grano. ¿Ya ha visto el espectáculo? Acabo de llegar. Bien, pues le pondré al día. ¿Tiene algún inconveniente con que hablemos en el pasillo, lejos del alboroto? El doctor John está afuera, esperando en la cabina. Preferiría hacer esto sin él. Caramba. Vamos, Doc. Bien, aquí estoy. ¿Qué ha descubierto? No mucho. Hemos encontrado cinco pistolas automáticas. Un montón de ropa sucia comprada en grandes almacenes. Y unos cuantos chiflados amnésicos sin identificar. ¿Alguna teoría? Puede que drogas. Una secta. Lo que sea. Pero cuesta creer que todos estén aquí de casualidad. Seguimos comprobando si alguno de los muchachos está relacionado con algún homicidio. El gran problema es que no sabemos nada acerca de ninguno de ellos. No se han podido distribuir sus fotos a los periódicos. No hemos podido hacer nada al respecto. Tenemos órdenes de alto nivel para llevar esto con discreción. Nada de prensa. Algunas cosas se filtran. Esas cucarachas tienen olfato para esas cosas. Bueno, Doc. Para que nos entendamos. Como médico, usted está sujeto a la obligación del secreto profesional. Aún así, tengo que informarle que estas investigaciones y cualquier cosa relacionada con ellas son estrictamente confidenciales. Vale. No hable de esto con nadie. Y nadie incluye a su mujer y a su madre. ¿Comprendido? ¿Está bien? Bien. Veamos qué demonios les ha pasado a esos muchachos. ¿Cuánto tiempo va a necesitar? Eso es imposible, Ed. ¿Podría ser un poquito más específico? Los pacientes con trauma reaccionan de maneras muy distintas. Puede que sepa más mañana. O puede que dentro de seis semanas. O a lo peor nunca. ¿Entiende? Quizá debería dejarme empezar antes que nada. No cree, detective. Sí, claro. Usted es el loquero. ¿Cuánto tiempo lleva en esto, Moretti? ¿En el departamento? Este año habré cumplido 25 años con la placa. Pronto me darán un reloj de oro. Lo estoy deseando. ¿Ha visto usted algo como esto en todo ese tiempo? ¿Sabe qué, Doc? Hay miles de chiflados por toda esta ciudad. Lo he visto todo. Desde veteranos de Vietnam abrasados. Hasta abuelas colocadas. Lo raro de estos muchachos es que no se trata de casos aislados. Podría llegar a pensarse que es algo contagioso. Espero que no. ¿Por qué no quiere que el doctor John nos acompañe? ¿Ha tenido algún problema con él? No, no. Solo es que no quiero que escuche cada palabra que decimos. Usted está ahora al mando de la investigación, Doc. No necesita saberlo todo. ¿Qué opina de él? Nada de nada. Solo lo conozco por las revistas profesionales. Lo que es seguro es que es un poco extraño. Pero, ¿qué se puede esperar de un loquero? Mejorando lo presente, claro está. Claro. Sí, extraño. Pero uno llega a tener la sensación de que en este hospital se hacen cosas a la gente. Quiero decir, ¿conoció al ayudante de John? Es de las que te ponen los pelos de punta. Puede que tenga razón. Todos estamos un poco cascados. ¿Cómo me pongo en contacto con usted si descubro algo nuevo? Le enviaré mis datos de contacto. Pero, me pasaré de vez en cuando, si no tiene inconveniente. Ninguno. ¿Me dice otra vez en qué hotel se hospeda? El Skyline está en... Sé dónde está, Doc. Buen barrio. Si se aburre, podemos quedar para tomarnos una cerveza. Genial. No me vendrá mal un poco de relax. Echaré un vistazo. Y manténgame informado. Por supuesto. Bien. Buena suerte. Oh, Dios. Alguien grita por allí. No me vendrá mal un poco de relax. No me vendrá mal un poco de relax. No me vendrá mal un poco de relax. ¿Ya he hecho las comprobaciones? No es por eso, doctor. El detective está fuera. Hemos estado hablando. Bien, ya ha empezado entonces. Hay unas cuantas cosas que me gustaría discutir desde una perspectiva médica. Dígame, ¿cuánto tiempo lleva este hospital aquí? Se refiere a por qué tiene ese aspecto ruinoso. Eso es. Sí. Nadie debería tratar a ningún enfermo en estas condiciones. Lo que quiere decir es que ningún psiquiatra que se aprecie debería trabajar en un sitio como este. Sí, bienvenido a la Rumanía de los años 60, David. Puede darle las gracias a su gobierno por estas condiciones. No sé si podría seguir ejerciendo en un sitio así con la normativa actual. Eso es. El hospital de Staten Island no existirá mucho más tiempo. Tal como está ahora. Estos cinco jóvenes son sus últimos casos. De acuerdo. ¿Y qué pasará con usted y Tamara? Se encargarán de nosotros. ¿Ya han encontrado un nuevo puesto? Eso podría decirse. ¿Puedo preguntar dónde? Me temo que no. Es un asunto privado o algo entre Tamara y yo. De acuerdo. Lo comprendo. Hábleme del incidente de esta mañana. De acuerdo. Una joven de aproximadamente 20 años fue recogida a las 5.30 en el cruce de Flatbass Avenue, cerca del Hotel Skyline. Está en la celda 4, segunda puerta a la derecha por el pasillo. ¿Cuál es su condición? ¿Es receptiva? Está en estado de shock, completamente traumatizada. Totalmente ausente. ¿Medicación? Dos inyecciones de tranquilizantes y un neuroléptico ligero, nada más. Se nos indicó que esperásemos hasta su llegada. ¿Ha dicho algo desde entonces? ¿Ha hablado? ¿Ha escrito algo? Solo gemidos, como los demás. Como eso. ¿Y cuál es su opinión? Mi opinión aquí no procede. Usted es el experto externo para estos casos. Ah, doctor. Por favor. Usted publicaba artículos cuando aún yo iba al colegio. Le estoy pidiendo una opinión como colega. No, David. Ahora son sus pacientes. Se me comunicó con mucho énfasis. Ah, vale. Está bien. He leído sus artículos. El método YA. Terapia de la memoria basada en la medicación. ¿Me equivoco? Ha tenido una carrera brillante. ¿Cierto? Pero eso ocurrió hace muchos años. Digamos que las cosas no fueron del todo según lo planeado. Sí, eso puede pasar. Yo tampoco soy ajeno a esas cosas. ¿En serio? Parece ser un hombre muy solicitado, David. Ningún psiquiatra en práctica que sea convocado por el gobierno puede quejarse. No he trabajado para el Estado desde que hice el servicio militar. Y he trabajado más que de sobra para el Estado. ¿Cuál es la condición de los demás pacientes? Deje que le dé las fichas. ¿Va incluido el caso de esta mañana? Naturalmente. ¿Puedo visitar la celda? Puede. Pero tenga cuidado. El de la celda 5 no deja de sufrir ataques de violencia. Y tampoco estoy muy seguro de los demás. Tamara, dele el busca de alarma y las llaves. Gracias. Buena suerte, estimado colega. Gracias, doctor. Iré a echar un vistazo. No creo que deba estar husmeando por aquí. Vemos. No creo que helps. No. No. No, no, no. No, no, no. Relájate un poco. Iré a echar un ojo a los demás. Será mejor que salga de aquí. Buenos días, hijo. Hola, tío. Eh, mírame. Hasta luego. Encerrado a cal y canto. Apenas hay luz en la celda. Mi péndulo. Plata auténtica. Fue el regalo de bodas de Terry. Antes siempre usaba el chisme que compré siendo estudiante. Me costó 10 pavos. Estaba hecho en Hong Kong. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Eres la chica que acaba de llegar esta mañana? Me han dicho que has asustado de verdad a más de uno. ¿Te gustaría decirme lo que ha pasado? No tiene por qué ser ahora mismo. Puedo volver más tarde. Hasta luego. ¿Vale? Hola, hijo. No te preocupes. Cálmate. Soy David McNamara. Estoy aquí para ayudarte. ¿Me oyes? ¿Comprendes lo que digo? Dios. ¿Qué demonios os ha pasado? Eh, hay alguien ahí. Están viniendo. ¿Quién es? Estás recordando algo. Eso es bueno. No te va a pasar nada. Volveré más tarde y lo volveremos a intentar. ¿De acuerdo? No te va a pasar nada. Hola. ¿Me oyes? No llores, cielo. Te voy a ayudar. No te preocupes. Luego volveré. Bueno, pues hasta aquí. Gracias por ver el vídeo.